Gira como loco, mira Y ahora está enganchado Cuidadito que viene el disco de la muerte Pim, plas, 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 toma hijo de puta Y me he pegado la hostia que no sé de dónde viene A ver, mira, si no fuese por Goku Super Sonic No merecería la pena Cuidado que te voy a reventar Pulsa cuadrado para esquivar el ataque El Super Goku de Málaga Sí Lo veo que si están caros los mandos de la playa No, el Super Goku soy yo Soy Super Goku Era yo el Super Goku Yo la verdad que Sonic ya podría tomarse una manzana, tío Sí, pero mira esto Eh, que no pasa nada, chavales, que soy Sonic Hermano, que me pique eso Hermano, era un mierda Y yo no, vamos a ver Tío, tío, que eres muy malo, ya está Todo, este ya no me lo he pasado ahorita Eh, en el final Bueno, solo te diré Que aparece Sonic Solo te advierto que sale Sonic Parece que te lo avisa Cuidado que voy Cuidado que soy Sonic Que voy súper rápido, tío Quítate De medio Cuidado que viene, que viene, que viene ¡Ay! Leo, podemos meter el audio ese en un vídeo de Sonic Que estamos grabando Por favor Escucho que parece que no Pero que haya un sitio De cosas con gluten y sin gluten Eh, por ejemplo una panadería Yo puedo hacerlo ¡Mira mamá, 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 mamá! ¿Cuánto valen...? Ponedlo en los comentarios ¿Cuánto valen las zapatillas de Sonic? ¿Cuánto valen las zapatillas? ¿Cuánto... ¿Cuánto pagaríais? No, mejor dicho ¿Cuánto pagaríais Por las zapatillas de Sonic Sudadas de Hedgehog? Pero Sonic Para el que no lo sepa Lo podéis buscar aquí mismo en YouTube Significa Jesucristo Es que no nos queremos ni reír Yo creo... ¡Me cago en mi puta vida! ¿Pobrita? Mira, mira Es que... Hay un carril que te manda a tomar por culo Hay un carril que te desinstalará el juego, tío ¡Ya puta! A tomar por culo, madre Bueno, esto... Tenemos que echarnos un chupito de rom Pa' aguantar el juego Te lo juro Es que si no No hay por dónde cogerlo Es que estamos ya delirando, tío Si es que nos está yendo la olla Échame algo ya, tío ¿Lo dije o no lo dije, tío? Sonic Frontier es una metáfora sobre las drogas Son feos, ¿eh? No tenían el día inspirado, ¿eh? Mira, si me dan a elegir entre jugar a Sonic Frontiers O que me pongan en una cama de compincho Elijo evidentemente Sonic Frontiers Pero no me lo voy a pasar bien, ¿sabes? No hay por culo, tío Yohá al Chupito ¿Veis? ¡V追! Oh! ¡Gracias!